Bueno, pero dejemos tanta historia y vamos a lo que sigue, la despedida del Maxi Jai. ¡Qué jugador! ¡Lo vemos! Vamos a meterlo en las imágenes. Recordarán que el comienzo de la semana lo que les damos fue solamente el homenaje, para hacer gol de la institución, a Maxi Jai, que se detendió. 1-0, este jugador ganó un poco, también el doble. ¿Qué es lo que dice el antepadre? A ver si estuvo en este partido o estuvo en dónde. En su despedida, Jai le dio la victoria al Depor. San Carlos, en un inicio partido, y fue al gol de Maxi Jai. En el día que se quedó en el fútbol, el Depor ganó institución al ir a buscar la clasificación en la plaza. Deberá ganar sí o sí para clasificar en la próxima fase. No sé cuántas de estas instituciones puede tener el Depor, porque todos la conocen. Aquí es la institución. Después de la la pasamos, este la fue clarito. No hay ningún tipo de institución. ¿Qué dijo el nombre? ¿Qué dijo Favre? Favre dice que tiene un parque parecido. Igualmente es fácil. Bueno, realmente es como para despedir con el fútbol, ¿no? Este es el momento. Vamos a despedir con su levanta. Y este es un poco de interminante en lo que le pasa a toda la vida. No hay que desesperar. Siempre hay posibilidades de levanta, como se dice en el fútbol. También. Aquí va llegando Argentino. Un muy buen equipo de Argentina. La vida está muy desplazada. Y este es la llorada. Hay un marcador de Prorecita ante el cabezazo de Argentina. Es una pegada de la gente de Prorecita. Esto lo activa después de una serie. Prorecita se despediría un poco cuando... Bueno, anímicamente a veces se le pasa. Llega al penal. Y a pesar de que no está en el fútbol de Argentina. No está en el fútbol de Argentina. Creo que es una linda rosa. ¿Eh? Sí, 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 sí. Se ha tenido una amarilla. No cabe ningún tipo de duda. No hay excepciones para nada. No hay desplazados. Y ahí Prorecita, que se contaba la ventaja de dos jugadores más en el canto. Que es el bien todo. No sé por qué. Un poco está bien vestido por el final del final. Pero también. Hay que ver que Argentina tiene muy buen equipo. Está desplazado convenientemente. Y eso le permite hacer los esfuerzos de los que están notando en este partido. Prorecita a base de buen fútbol de mi corazón. Comparejando hasta que en definitiva, a la postre, aquí veis, otra jugada de arreglo. Un partido intenso. Lo puede ser muy, muy intenso. Tal vez no muy bien jugado, pero muy, muy intenso. Donde los dos iban para ganar. Los dos quisieron ganar. El partido. Prorecita, por supuesto, después de hacer 5 a 0, que en realidad no tenía nada. No tiene nada con la realidad. En realidad no tiene nada con la realidad. Es así. Porque no hay tanta diferencia. Para mí, el fútbol es bien parecido a las dos ligas. Está para cualquiera de los dos, el triunfo. Lo de los 5 a 0 son las más cosas que pueden pasar en el fútbol. De una mala tarde, donde se juntan a una circunstancia que hace que el fútbol se vea el resultado. Pero ahí se vea el resultado. Con esta declaración del fútbol contra el fútbol, que es algo espectacular. Fuera del tiempo, el fútbol llega tarde a buscar la pelota y se produce esta. En definitiva, termina más dolorido el fútbol que debía ser retirado con la camina. Y por supuesto, que no cabe en el fútbol, la roja derecha, más ola de la gente. Aparentemente no hubo intención, que fue mucha de la pelota. Llegó fuera del tiempo y produjo esto que en un primer momento, el fútbol se pudo haber hecho más. Así, otra llegada del argentino. Y el argentino que iba en el perfil de la luna. ¿Tubo? Para ganar el argentino. No lo veo. El espacio, tal vez, en una de esas, podría haber estado listo también. E incluso él, podría decir que el argentino ganaba, tampoco no, porque iba, sería de alguna manera aquel que tuvo muchas oportunidades, la proveía. Aquí está, una muy buena jugada, ya se la hemos mostrado. Cosi, el que habilita al Jai, pero sí, y de esa manera tiene la revancha en su despedida del fútbol oficial. Y también, con este gol, el arquero sale, un poco, sale, pero no solo y la pica toda la alegría del marco y de toda la parcialidad del fútbol oficial. Y en realidad no sabemos todos, que bien en este tiempo de que el profeta no realiza mucho, que hay una calificación. Dime en cuenta que ya se adecina el campeonato de la Liga Esperantina, el campeón no es muy numeroso. Vienen sin descanso prácticamente, no han tenido descanso desde que terminó el partido que lo consagró el campeón, la Estación Libertad. Y todos partidos jugados a un ritmo muy intenso, con mucha vibración, con mucho sentimiento. Y no han tenido descanso, no han tenido descanso, esa es la realidad, aquí el Maxi cuando se decide. Realmente es una forma espectacular. A pedido del Maxi, que se puede decir, porque en virtud de que llegó el penal y tuvo la posibilidad de establecer un acero que fue el argentino. Por supuesto, como lo hicimos, se lo centramos, es decir, un carretazo, un nuevo trabajo de Garbarini. El partido fue ocupado muy lentamente. Hay algunos que decían que no, 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 mentira. La realidad que lo estaban mostrando, los dos equipos querían ganar. Y yo saco progresistas porque hizo el gol. Un partido generalmente parecido, por un momento, el argentino tuvo mucha vibración. Hace otra vez la intervención de Garbarini, la pelota que se iba al Ávila. Hace la jugada, muy buena jugada, el jugador argentino. En una jornada también de un calor intenso, que eso también tiene mucho que ver. Un espacio físico para ambos tipos. Tiene que ver que sí. Bueno, este es el que decía, según lo antes, sabe, que es increíble cuando se lo pierde. Yo le he dicho, errar el gol es mucho más fácil. Pero, de todas maneras, porque ahí, cuando él alcanza a tocar la pelota, el que se da el ángulo, le da la pelota para impedir. Pero, hasta último momento, la sensación de que podría el sentimiento en pasar, como también, por ahí, de alguna, que era progresista más que por ahí, porque, evidentemente, el progresista ya estaba conforme con lo realizado. Y, así la vuelve a reaccionar el Garbarini, que tuvo un muy buen partido. No es que, pero, evidentemente, no, esta pelota que iba, impenada, como dice el ministro, que entraba, que colaba, la canta a tocar. Y, bueno, y lleva el final de este partido, que significó el triunfo de Nefford, pero no es que esto no es el final, sino el momento en que el machi se despide de la Capitanía, que estaba ejerciendo, y se despide de todos sus patijantes, de sus chicas, de sus compañeros, que le pagan. Y, bueno, seguimos, entonces, ahí se va el machi. Aplaudimos y, después, se felicitaba, también, no solamente por la gente del deporte, sino por la gente del argentino. También recorrió el paso del machi por argentino, y aquí está la verdad, con algunas figuras muy conocidas. Bueno, aquí está el saludo del técnico y del preparador físico, y del presidente de argentino con el machi. Una hermosa jugada, y el partido seguía, que daban muy pocos minutos, pero intensamente, como se dice vulgarmente, o flambrando, así era, esta pelota donde no alcanza a tomarla bien, en un jugador de rechica. Eso es cierto, es un partido vibrante, de mucha emoción, hasta último momento, el resultado no estaba fijo, uno cierra un poco, el argentino llegaba, pero el chico también llegaba. Bueno, así está, y así está. Ahora no. Ahora sí ya está, el final de la ciudad. No, 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 no. Esto es el resultado del jugador de argentino, que reacciona mal, y en definitiva, que se siente el nuevo modelo de nuestros jugadores, que se siente la oportunidad, prácticamente en el partido, esta reacción de un jugador de argentino, que se siente la boca, que se marca el reaceno, todo fue consecuencia del reino ingenio, que se siente la uraba, que se siente la sugería, pero no, 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 nada. Simplemente, lo escribía con, con mucha paciencia nuevamente la intervención de la reunión también aprovechaba el postado, el torneo y ahora el referente se marca lo que se va a esperar final del partido esta es la imagen que resulta que si ayer era la revancha que necesitaban demostrando que evidentemente las diferencias son pronunciadas en la vida y teniendo en cuenta un detalle hasta entonces la reunión progresista antes de los 150 años veníamos insistiendo la necesidad que San Carlos Centro juegue su clásico no tiene suficientemente capacidad como para poder marcar una situación de esta en todos lados lo decimos bien en el relato en todo el lugar del mundo se juegan los clásicos menos San Carlos Centro algún día le vamos a explicar y vamos a conseguir la palabra de quien por qué argentino se fue de la liga esperanzina a la santavacina en mi concepto totalmente equivocado pero eso es otro trato y en lo que refiere al Maxi y al Maxi Day no cabe ninguna duda uno de los jugadores más completos que tuvo no solamente antiprogresista sino porque también jugó en Argentino de San Carlos que no se fue que no se fue